Aquí viene señores, aquí viene señores, este, ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? Tap 5 Itens menos faceros de MCS Itens, Itens menos de faceros de MCS Ya saben Vamos a hablar señores, estos itens que son los más, este es como un top más o menos No es tanto un top, sino más una revisión de estos itens La gente que no lo sabía en Lingyuan no lo analizó en su video Pero lo hice después en privado El ítem número 5 más perjudicial, o sea, en los más perjudiciales es el menos perjudicial porque depende de la unidad. Los calzones, la ropa interior. ¿Por qué? Aumenta velocidad, una miseria, pero lo aumenta, aumenta el HP también, una miseria. Pero su ventaja es que aumenta resistir. ¿En qué afecta esto? Que la unidad es antirretroceso. ¿Y esto qué hace? Que se active menos seguido su antirretroceso. Así que si se lo quitamos, lo activará antes. Combinado con su anti-stun, tendrá más tiempos de intangibilidad. Algo que mucha gente no sabe. Miren. Con menos hits, accede más rápido a su poderoso anti-stun. A su anti-stun y a su antirretroceso. Lo activará segundos antes porque su resistir se reducirá. Es un ítem que depende de la unidad, es perjudicial. Para algunas es muy perjudicial. Por ejemplo, mi error fue ponérselo a la pila impacto, que también le perjudica en su segunda forma. Es un ítem que le perjudica a su poderoso antirretroceso de segunda forma, dirás tú. Pero es muy poco resistir. Ese poco de resistir hace que la unidad pueda tanquear mucho más. Por favor no ponérselo. Los señores, aquí vamos a hablar de... Aquí va a haber un punto. Me dirán. ¿Qué tal es que te das a Sword? Y no, no espero que creen. El ítem más perjudicial aquí sería... La batería. Al igual que el otro, es un ítem... Que depende de la unidad. En Sword, es de lo peor que le puedes poner. La pila perjudica a la unidad increíblemente. Al igual que otras unidades como la Mantis, no hay que ponerle la batería. Porque son unidades que no dependen del especial, dependen de evadir. Al hacer el ataque especial, las perjudicas. Es uno de los ítems más perjudiciales, dependiendo de la unidad. O sea, como dije, los calcios necesarios son unidades... Son ítems que perjudican a la unidad. Dependiendo. Cómo lo usan. Ya he hecho muchas pruebas. La batería sabe cómo funciona. La carga de ataques especiales depende mucho de la unidad. Puede ser más o menos. Señoritos, señores. Y le va a este es un ítem que tú haces una revisión. Este es uno de los peores. Al igual que los calzones mejoraban la velocidad, este también mejor. Dirás tú, los calzones eran más perjudiciales. Sí, pero si enfoques el retroceso, son unidades que tengan retroceso o velocidad. Pero esto es el infierno. Para las unidades de larga distancia. Al igual, esto los pongo porque son unidades que dependen. Depende de la unidad, se nerfeará. Y de las unidades de larga distancia que tengan este ítem. De lo más perjudicial, señores. Aquí, buenos señores, un ejemplo. Esta unidad es de larga distancia. Pero tienes de velocidad. Igual que los calzones perjudican unidades de larga distancia, también las perjudican. Este está llevando lo peor. Porque, por ejemplo, las unidades traseras. Vamos a mostrarlo, señores. Las unidades traseras. Como esta. Le puede perjudicar la velocidad. Al igual que los calzones. No van a decir, pero los calzones también perjudican. Pero eso perjudican más. Porque vean. Esta unidad es de larga distancia, me dirán. Me dirán, sí, es lo mismo. Tiene larga distancia, sí. Pero estas unidades también les perjudica el retroceso. Aquí, en este caso, los calzones son buenos. Porque es una poca velocidad. Aquí, en vez de tener un mejor resistir y no morir. Por eso, aquí les digo. Aquí es perjudicial, pero en un tiempo es más conveniente. En el caso de unidades full, larga distancia, como Catalina. Es horrible. Porque estás jodido, güey. Estás jodido. Estás jodido, ven. Unidades como esas que se quedan atrás. Y no se mueven y son estáticas. Es perjudica. Porque como es que se vayan al frente. ¿Ven? No dicen, son perjudiciales. No se los pongan las unidades. Depende la unidad. Y aquí, señores, viene la última parte. Aquí viene lo troll. Miren, señores, encabezamos el top con lo peor de todo. Los ítems que dan velocidad de ataque en unidades de evasión. La llave de tu corazón es de lo peor que le puedes poner a cualquier unidad. Y lo malo es que en rares vienen en la quinta estrella. Algunos rares que tengan en la quinta estrella no se lo pongan. Contamos el murciélago, que es lo peor. Y la lámpara, también de lo peor. Si una unidad rare te viene con este. O sea, miren, te viene con este. Te viene con este. Y te viene con este. Y él tiene evasión. No se lo pongas. Cualquiera de los tres o los tres juntos. Si viene la quinta estrella, nunca se lo pongas. Si menos pilas. Si la unidad no se hace intangible. Y no tiene tanto lapsus como ido. O sea, que se venden. Si no se venden contra ataque especial. Tampoco le pongan la batería. ¿Por qué crees que lo pueden hacer en este top? Porque son ítems que la gente no sabe que son perjudiciales. Son muy perjudiciales para las partidas. Si ven cualquier rare con este o con este. No se lo pongan. Y si viene cualquier voz de evasión. Con este. Y con estas probablemente. No se lo pongan. Y peor aún, si es evasión en larga distancia. Tampoco le pongan. El escudo. Ni los calzones. Los calzones dependerá de la unidad si retrocede o no. Si tiene buen resistir. Si tiene buen resistir, no se lo pongas. La perjudicarás más. Ahí señores. No se más que decir. Hasta luego. Bye.